¡Muy buenas tardes, familias! Bienvenidos a Cómetelo. Normalmente a un cocinero se lo puede pillar con las manos en la masa. Me habéis pillado con el cordero en la masa, porque seguimos proponiendo recetas navideñas. Y hoy vamos a... ¿En un cordero en la masa? ¿Con las manos en el cordero, no? Sería, más o menos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Un cordero. Recetas navideñas 100%. Hemos cogido una pierna de cordero recental y la hemos deshuesado. Una vez que está deshuesada, también tienen algunos cartílagos que se le pueden quedar por aquí. Se lo vamos a quitar. ¿Y por qué la hemos deshuesado? Si no os queréis complicar la vida, pierna de cordero asada tal cual. Como la tenéis de siempre en el horno, la receta toda la vida. Pero de esta forma vamos a hacer un rulo. Y ese rulo nos va a permitir introducir relleno y hacer que el cordero gane jugosidad. Podemos darle jugosidad con muchos ingredientes. Nosotros podéis poner queso, por ejemplo. Bien, le da jugosidad. Podéis poner un poquito de panceta o de bacon. Bien, le da jugosidad. Podéis poner un poquito de paté. También le da jugosidad. Incluso foie. Un medallón fresco de foie. También es posible. Lo que queráis. ¿Qué hacemos? Podemos hacer o un rulo grande o dos rulos pequeños. Lo que tenemos que hacer... ¿Habéis visto? Le he quitado más o menos un poco de la piel. De esa piel, sobre todo, más gruesa que tiene. Y vamos a coger con el cuchillo y vamos a ir cortando paralelo a la tabla para que vaya cogiendo un poquito. ¿Veis? Para que se vaya abriendo. Aquí sigo cortando, sigo cortando. Para que se vaya abriendo por aquí. Yo creo que aquí voy a tener un rulo y a lo mejor por aquí tenemos otro. Vamos a hacerlo. A ver qué tal. Voy a cortar. Voy a hacer lo mismo. Voy a cortar por aquí un poquito más para abajo. Corto. Abro. Vamos cortando por aquí. Esto, mucho ojo, porque os lo puede hacer el carnicero sin problema. Pero, sobre todo, por las fechas que estamos, vamos a encargarlo siempre. No lleguemos... Oye, deshuesame la pierna. No. Ábreme la pierna en forma así, como espalmada, como abierta. Pues mira, yo creo que vamos a hacer dos rulos. Aquí podemos hacer un rulito y vamos a trabajar mucho más cómodo. En lugar con un rulo grande. Cortamos por la mitad. Aquí tengo además un poquito de... Que acabo de tocar. Un poquito de tocino duro de este. Se lo quitamos y cortamos por aquí. Ahí está. Tendríamos un poco de pierna de cordero y otro poquito de pierna de cordero. Pero esto lo tenemos que aliñar un poco. Sí, porque esto así no tiene gracia. ¿Qué vamos a hacer? Un aliño. Rápido. Además, lo vamos a hacer muy sencillo. Me voy a lavar primero las manos, porque veis ya los ingredientes. Vámonos. Os recuerdo siempre, ¿eh? Todos los ingredientes los vamos a ver después tranquilamente. Y en lavaditas... Yo ya las tenía lavadas, pero... Al menos me doy un segundo lavado. ¡Ay! Porque no está bonito coger los cuencos que voy a coger ahora y llenarlo de carne. Y no está bonito, no, Enrique, no. Pues venga, vámonos para allá, que vamos a hacer ese aliño un poco, que nos va a servir tanto para darle a la carne un toque de sabor y también nos va a servir para la guarnición. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito más. Me voy a coger esto de aquí. Me lo traigo. Vamos a ponerlo aquí. Y fijaros lo primero que vamos a hacer. Vamos a ponerle siete cucharadas, ocho, seis, un chorreón generoso de virgen extra. Pero voy a pedir un favor. Ya que le ponemos un virgen extra, vamos a ponerle el mejor de los mejores. Virgen extra o lo estepa. Recordad, cosecha, se recoge la aceituna en envero cuando está entre verde y morada. Eso es cosecha temprana. Que significa que puede conseguir más cantidad de aceite, pero no. Ellos lo hacen en ese momento para que tengamos menos aceite, pero mucho más sabor y más propiedades beneficiosas para la salud. Y además, si entráis en holoestepa.com, tenéis un montón de regalos y posibilidades para tener un buen detalle estas fiestas. Recordad, holoestepa.com, holoestepa, un virgen extra verdaderamente extraordinario. Lo ponemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Sin mover el cordero, vamos a añadir dos dientes de ajo que voy a filetear primero en un sentido. Le quedó un corte por la mitad. Lo tumbamos así un poquito. Carne, carne no. Así. En este ladito de la tabla trabajamos. Le damos unos cortecitos en un sentido y lo picamos. Y vamos a echar ajito picado. Así. Y después del ajito picado, hierbas aromáticas, un poco al gusto, la que más os apetezca, la que para vosotros vaya mejor con el cordero. A quien le gusta el cilantro, pues le ponemos un poquito de cilantro, que también va bien, perejil. Nosotros le vamos a poner pimentón, un poquito de orégano y mostaza, que le va muy bien a la carne. Pero aquí cuidado. Si ponemos la mostaza de grano, digamos la mostaza que es esa que es un poquito más fuerte, vamos a cuidar la cantidad. Mira, porque lo ideal de una hierba aromática o de una especia o de un condimento es que acompañe al sabor, nunca lo oculte. Y si le ponemos mucha mostaza de esa de grano, igual nos oculta el sabor del cordero. Y no es lo que queremos. Añadimos aquí tranquilamente. Mira, 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 mira qué cosa. Ajito y aceite, mira que se llevan bien los ajitos y los aceites. Aquí, un momento. Me enjuago nada más la mano, sin frotar, para que no me huela mucho ajo. Hacemos así. Si te frotas las manos después del ajo, se te impregna todavía más el olor. Y vámonos. Y vamos a añadir. Aquí, atención. Vamos a poner un poquito de pimentón. ¿Cantidad? Pues pimentón, orégano. Mira, yo creo que voy a poner de orégano una cucharada y de pimentón media. Más o menos de orégano una cucharada generosa. De pimentón un poquito menos. Media, más o menos así. Y de mostaza suave, igual. Vamos a poner una cucharada. Esto lo mezclamos. Y le puedo poner, si quiero también, sal y pimienta. Un poquito, mira. Ve, cucharada de mostaza. Y tengo dos opciones. O he hecho sal y pimienta aquí, o he hecho sal y pimienta en los rulitos. Yo voy a echar mejor la sal y pimienta en la carne, porque como esto lo voy a aprovechar también para la guarnición, para esas patatas Hasselback, que vamos a hacer, que son unas patatas espectaculares, pues también sal y pimienta en las patatas. Ya tenemos el sabor. Vamos al ataque. ¿Qué vamos a hacer con esta carne? Atención. Yo voy a hacer un rulo. Pero, ¿cómo puedo hacer que sea más cómodo trabajar con el rulo? Vamos a ayudar a la carne. Aquí viene el momento de despejar adrenalina. Ponemos, a ver, aquí en medio, sin miedo, otro rulito de papel encima. A ver si puedo. Aquí. Ahí lo tenemos. Y atención, mi valiente, la que vamos a liar, ¿eh? Ahí va eso. Sin miedo. Si el vecino está durmiendo la siesta, problema para el vecino. Y espalmamos. Y espalmamos. Estamos consiguiendo que la carne se ponga más tierna y que nos sea más fácil hacer el rulo. Al estar en el papel, fijaros que es fácil girarla. Mucho más fácil. Miramos. Esto va a quedar espectacular. Ahí lo tengo. Levanto. Quito una. Este papel lo vuelvo a utilizar para el siguiente, ¿eh? Lo ponemos aquí porque lo vamos a utilizar. Como decía, pelín de sal y pimienta a la carne. Una pizquita. Ahí. Ponemos toque de pimienta. Vamos a poner ese aquí caldito, liquidito, vinagreta que hemos hecho, que tiene puro sabor, pero no ponemos mucha, ¿eh? Fijaros que es bastante potente de sabor. Vamos a poner unas gotitas así. Y listo. Y extendemos. Ya el cordero este va a tener otra pinta, ¿eh? Y todavía está crudo. ¿Y qué ponemos ahora? Ciruelas. Yo os propongo esto. Podéis poner lo que queráis. Ciruelas. Un poquito de paté. Y también le podemos poner nuestras queridas nueces. Pues venga. Vamos a poner, por ejemplo. Voy a hacer el rulo hacia aquel lado. Vamos a poner unas poquitas de ciruelas. Ciruelas sin hueso. Ponemos así. No me voy hasta el final, porque al apretar siempre suele salir un poco hacia los lados. Entonces lo evitamos. Le vamos a poner un poco de paté. El paté normalmente lo que va a ocurrir es que en el horno se va a derretir. Y esto va a hacer que se mantenga muy jugosa la carne por dentro. Un poquito para acompañar. Y ponemos algunas nueces que también las troceamos por la mitad para que nos sea mucho más fácil a la hora de hacer el rulito. Quien dice rulo de cordero, dice rulo de cinta de lomo o rulo de solomillo. Podemos hacer la carne que más nos guste. O una, por ejemplo, una falda de ternera. ¿Por qué no? Pues ahora, ¿qué hacemos? Levantamos. Fijaros que aprovecho el mismo papel que he usado para espalmar para ir haciendo un rulo. Aprovecho aquí. Voy apretando para compactar. Aprieto. Hasta que lo tenemos bien cerrado. Aprieto aquí los extremos bien cerraditos. Yo si pongo este rulo, ponte ahí bien, espérate. Si yo pongo este rulo ahora mismo en el horno, lo más normal que le pasa a la carne es que se abre. Por lo tanto, una vez que hemos hecho esto, fijaros que tengo un rulo. Claro, aquí se me abriría. ¿Qué hacemos? Ya que le he dado la forma de rulo, insisto, el papel lo conservo para el otro bramante, cuerda. Aquí. Hacemos así, que se ve, al apretar ahora aquí con la cuerda, ya se nos queda cerrado. Entonces, vamos a hacer. Metemos por aquí. Un nudito. Lo voy a bridar a la antigua usanza, aquí. Para que no se escape, nudo doble. Y con mucho cuidado, atención, todo el rulo este de papel, que remolino tengo yo aquí, ¿no? Vamos a ir poniéndolo con fuerza, fijaros. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Y ya me vengo al otro lado. Mantenemos unido con las manos. Con fuerza. Mantente unido, Enrique. Con fuerza. Cerrándolo bien para que no se abra durante la cocción. Aquí. Con fuerza. Aprieto que no se me salga el relleno. Con fuerza y con fuerza. Ahí lo tengo. Amador, se me ha hecho un nudo, pero no pasa nada. Saldremos al paso. Aquí. Venga, fuera. Cortamos. Cortamos, unimos los dos extremos que teníamos sueltos para que no se abra. Ahí lo tenemos. Aquí, que se me quede cerradito con un nudo doble. Ahí lo tengo. Tú para adentro. Ahí, que no te salga relleno. Y tenemos un rulo de cordero. Fijaros, de una pierna de cordero hemos sacado un buen rulo y ahora otro buen rulo. Mientras hago el otro, que ya hemos hecho uno, nos vamos a nuestro destino de hoy. El viaje gastronómico de Cómetelo continúa por Andalucía. Continuamos recorriendo Andalucía en una búsqueda incansable de buena gente con la que descubrir y compartir los mejores alimentos de nuestra tierra. Por eso, vamos a aprovechar que estamos cerca de Peñaflor, una localidad sevillana en la que se producen excelentes naranjas de diversas variedades para saber más sobre esta jugosa materia prima. Así que hemos quedado en el campo con Carlos, agricultor que nos va a introducir en el mundo de los cítricos. Mis comienzos no fueron como agricultor, sino como comerciante. Tenía una pequeña tienda de alimentación en el año 2000 y nos pasamos al tema de la agricultura. A realidad ahí mi familia tenía una pequeña huerta, empezamos a trabajar esta pequeña huerta. Yo me independicé un poco y empecé a alquilar huertas y poquito a poco he hecho unos cuantos de kilos de naranja y he comprado también algunas fincas. En total tengo actualmente sobre 40 hectáreas y hacemos una producción aproximadamente entre un millón y medio y dos kilos de naranja. Ya sabéis que la naranja tiene numerosas propiedades beneficiosas para nuestro organismo, vitaminas, minerales, fibra, ácido fólico, pero además son sabrosas y refrescantes. Cada variedad tiene diferentes matices de sabor y textura y en esta finca se cultivan diferentes tipos. Bueno, entre todas las variedades que tenemos de naranja, la que más cariño yo le tengo en particular es al tema de la cadenera, porque es una naranja que es típica de esta zona, además está en extinción y es una naranja muy rica en el tema de lo que es zumo. Tiene un paladar muy dulce, es muy suave en pulpa, vale para la mesa, vale para el zumo. Este otro árbol típico de la parte esta aquí del Valle del Guadalquiví es el nave Washington, un árbol que se descubrió en el 1820 aproximadamente, en comparación con lo que es el tema de cadenera, se diferencia en que este pertenece al grupo de la nave, como se le ve todo lo que es nave tiene lo que se llama el culo, es una naranja que se comporta muy bien en la mesa, lo que pasa es que su pulpa es más vasta que la cadenera. Lo mejor de las naranjas es que con tanta variedad podemos ir probando de forma escalonada a lo largo de todo el invierno diferentes variedades y esto es gracias a que se recogen en su momento óptimo de maduración y listas para su consumo. Vamos, podemos decir prácticamente del árbol a la mesa. Bueno, esta es otra de las variedades que tenemos, es Valencia Delta, una naranja que está al día, que está dentro también de lo que es la naranja blanca, tiene un péndulo que es muy fuerte y es una naranja que aguanta mucho en el árbol y es una de las últimas variedades que se recolecta. Naranjas para el desayuno, para el postre, a media mañana o a media tarde con pescados o incluso con un buen cordero, como estamos cocinando hoy. Las naranjas nos acompañan desde la infancia como una fruta de las más conocidas y que no debemos dejar de consumir. Además, en Andalucía contamos con numerosas zonas productoras de cítricos, con lo que tenemos un producto de cercanía, sano, sabroso, económico y natural. Conocido nuestro producto estrella de hoy, volvemos a la cocina a seguir con nuestra faena y presentar opciones para disfrutar en la mesa estas navidades. Y apretamos, ya tenemos un rulo hecho, que lo habéis visto, lo hemos bridado de la forma tradicional, no la tradicional, sino la más cómoda a lo mejor para muchos, que es liándolo alrededor. Y ahora vamos a hacer la otra opción, que simplemente hago lo mismo, como veis hago el nudo para que se quede fijo y lo voy a hacer muy lento para que lo veáis en casa. Así es como solemos bridar en los restaurantes. Cogemos la cuerda, vamos a ponerla aquí para que sea todo más cómodo. Mirad, cogemos la cuerda, trato de hacer como un círculo, aquí, y ahora la mano de arriba la giro. Meto por aquí, aplasto un poquito hacia acá y tiro, y ella sola, mira, ¡plac! Aprieta. Vamos a repetir, hago el círculo, giro, tiro por abajo y aprieto. Hago el círculo, giro, así es como solemos bridar, de una forma muy cómoda, pero hacemos los dos tipos. Nosotros lo que queremos en Cómetelo, que disfrutéis de la cocina de la forma más cómoda para cada uno. Tiramos, tiramos por aquí hasta el final, vamos apretando, vamos apretando, así, otro poquito más, y aquí, y cerramos. A mí os confieso, para mí la más cómoda es esta, porque es la que hacemos siempre, o la que llevo haciendo muchos años, pero entiendo que cada uno después haga la que más cómoda le resulte. Y después, ¿qué hacemos? Yo suelo coger el hilo final que habíamos puesto al principio, ¿veis? Los dos, final y principio, y le hago un nudo para que se me quede un poco pillado, sin que se doble la carne. Aquí doblo, así, doblamos un poquito para que aguante el nudo, y no os preocupéis además porque la carne, ¿sabéis lo que pasa nada más que la vamos a empezar a meter en el horno? Esto, que tiende un poco a compactarse, la propia proteína de la carne, hace que, claro, se encoja, y también nos ayuda a que se mantenga bien agarradita ahí. Esto fuera, y tengo dos rulos, uno bridao, de una forma que habéis visto, y otro de otra. Esto es una pierna de cordero de huesada, rellena con un poquito de paté, le hemos puesto la ciruela, y las nueces. ¿Qué hacemos ahora? No la vamos a marcar al fuego, no hace falta. Vamos a coger una fuente de horno, vamos a poner un rulo, vamos a poner el otro rulo. Fijaros que yo os aconsejo que la parte que está un poco, digamos, donde cierra, la podéis poner para abajo. Y ahora os voy a comentar un pequeño truco. Yo le voy a echar líquido, le voy a echar naranja, le voy a echar vino dulce. Le podéis poner vino tinto, pero a mí me gusta un poco el toque del vino dulce. Y le voy a echar caldo de carne. La humedad va a hacer que la carne se me esté asando por arriba, pero cociendo por abajo. Y yo quiero que la carne no se cueza, quiero que se ase. Estamos hablando de una pierna o paletilla, lo que uséis en casa, de cordero asado. ¿Qué vamos a hacer? Fijaros qué truco. Muy sencillo. Cogéis una patata, cortáis unos medallones generosos de patata, con piel y todo, ¿eh? No os preocupéis, voy a cortar así. Yo creo que con estos dos vamos a tener. Y lo que haríamos es, debajo de cada pierna de cordero, del rulito que hemos hecho, pongo la patata. Y aquí haría exactamente lo mismo. Voy a conseguir que todo el sabor del caldo que le voy a añadir, del vino y de la naranja, lo aproveche el cordero, pero se esté asando. Y de esa forma no se esté cociendo por abajo. Fácil, ¿no? Pues vamos allá. Vamos a ponerle un poquito de cítrico, en este caso, en lugar del clásico limón, naranja. ¿Por qué naranja o limón? La piel de la carne, los asados, cuando salen del horno, por la, digamos, la función que cumple. El ácido cítrico de los cítricos hace que esté más crujiente por fuera. Eso si hacéis un cochinillo, una pierna de cordero, lo que queráis, chorreón generoso de cítrico por encima. Bien limón o bien naranja. Vamos a poner, como nuestro producto estrella, lo hacemos así, exprimimos bien la naranja, un poquito así y por aquí. Esto lo dejamos. Le añadimos medio vaso de vino dulce, que se mezcla también con el zumito de naranja, y le vamos a poner un vaso de caldo de carne. La humedad abajo y no en contacto con la carne. Nos vamos al horno, que lo tenemos precalentado a 195 grados, y vamos a meter los rulos de cordero. Fijaros, esto tardará menos que una pierna de cordero al horno, porque la pierna, hasta que llega a la parte central, pues tarda. Esto, sin embargo, al final es un rulo, que es la carne más finita. Es decir, 195 grados, yo creo que en unos 45 minutos puede que esté. ¿Nos queremos curar en salud? Lo dejamos 50 minutos o una hora, a 195, y nos aseguramos que esté en su punto. Así que hacemos un rapidísimo repaso y nos vamos con las patatas Hasselback. Excelente guarnición. Limpiar de exceso de grasa una pierna deshuesada y partirla en dos. Por otro lado, disponer unas 7 cucharadas de virgen extra en un recipiente y añadir dos dientes de ajo picados, una cucharada de orégano, media de pimentón dulce y otra cucharada de mostaza suave. Mezclar bien y reservar. Espalmar entonces las dos piezas de cordero recental, salpimentarlas y pintar con un poco del majao de hierbas. Repartir por un extremo ciruelas, algunas porciones de foie gras y nueces peladas. Enrollar ayudándonos del papel vegetal y bridar para que se mantenga bien firme. Disponer en una fuente de horno, exprimir una naranja por encima, agregar medio vaso de vino dulce y un vaso de caldo de carne. Asar en el horno precalentado a 195 grados unos 55 minutos. ¿Creéis en los milagros? Os voy a contar un truco milagro para eliminar las manchas utilizando desengrasante El Milagrito. Y es muy fácil. ¿Cómo podemos quitar esas manchas, por ejemplo, de vino, de chocolate o grasa o incluso esas manchas difíciles en los manteles, en las moquetas, en la ropa de trabajo? Pues ¿con qué va a ser? Con desengrasante El Milagrito, sí señor. Aplicamos El Milagrito directamente a la mancha y lo dejamos actuar 5 minutos. Después a la lavadora y listo. Es muy eficaz también para esas manchas de, ya sabéis, los que sois padres, de potitos o batidos en la ropa de los niños más pequeños. Esas que tanto se resisten. Un chorrito del Milagrito antes de meter en la lavadora y listo. Así que no olvidéis el truco milagro de hoy con El Milagrito. Posiblemente el mejor desengrasante del mundo. Pues cordero marchando en el horno, vamos con la guarnición. Patatas Hasselbach, que tiene nombre de delantero holandés. Es más, yo creo que el Atlético de Madrid tuvo un delantero que se llamaba Hasselbach o algo así. Bueno, ¿cómo vamos a hacer las patatas Hasselbach? Muy fácil. Vamos a cortar, mirad, un poco. Vamos a coger patatas que no sean muy grandes, o bueno, grandes como queráis, y cortamos en la base para que se queden de pie. Bien, cuando se queden de pie, vamos a hacer unas patatas que están como abiertas, digamos como una especie de abanico. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Muy sencillo. Cogeis un palo de brocheta. Mucho cuidado en casa, por favor. Pegado más o menos un medio centímetro o un centímetro al corte que le hemos hecho en la base, vamos a clavar un palo de brocheta. Hacéis así y ya está. No hace falta ni que salga. Aquí sale un poquito. Ahí lo tenemos, Amador, mira, ahí, para que lo veáis bien. ¿Veis? ¿Lo tenéis? Pues una vez que lo tenemos así, nos vamos con él a la tabla, muy sencillo. Lo vamos a apoyar y vamos a ir cortando la patata a intentar cortarla hasta el final. ¿Qué pasa? No llego. Está el palo de la brocheta. Hago lo mismo, no llego. Me encuentro que voy cortando y está el palo de la brocheta. Madre mía. ¿Qué hago ahora? Pues sigo, sigo. Y de esta forma vamos a conseguir una patata abierta en abanico. Le quito el palo de brocheta, tiramos del palo de brocheta, sale y tenemos la patata. Te diréis, ¿y esto para qué? Amigos, voy a hacerlo con las otras tres y volvemos. Y os enseño lo que hacemos con las patatas Hasselback. Volvemos en dos minutos. Todas, digamos, con las láminas abiertas y ahora en cada huequito, vamos a ir con mucho cuidado, hemos cortado el queso en loncha, fijaros, en láminas. Así como pequeñitas, vamos, en cuarto, cuadradito, como queráis. Depende del tamaño de la loncha de queso. Vamos a ir introduciendo dentro de cada apertura un poquito de queso rallado. Así, una lámina. Oye, si se escapan dos tampoco pasa nada. Vamos poniéndola. No pasa tampoco nada si se queda un poco por arriba porque se van a hacer en el horno. Y en el horno se va a ir derritiendo y va a ir consiguiendo que la patata se mantenga jugosa por dentro y le va a dar el sabor del queso tostadito, además, que no es lo mismo el sabor del queso normal que el sabor del queso tostadito. ¡Qué rico está! Ahora, estas patatas, como veis, Hasselback, si además en cada grieta ponemos, por ejemplo, una de queso y una de jamón, una de queso y una de jamón, tenemos casi un plato, no una guarnición. Vamos poniendo ahí y vamos poniendo aquí y ahí terminamos. A ver, a la última. Ahí tenemos. Esto lo dejo aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las ponemos todas en una fuentecita. Le pongo, ¿recordáis el aliño que habíamos hecho de hierba para la carne? Pues vamos a crear conexión entre la carne que tenemos en el horno y las patatas y vamos echándola por encima. Lo vamos a repartir todo. Digamos, este aliño ya después de esto no nos va a valer para nada, por lo tanto, sin miedo, vamos echando por encima para que la patata tenga un sabor extra. Y además, como el aliño, recuerdo que no le habíamos puesto nada de sal ni de pimienta, vamos a ponerle su toque de sal y su toque de pimienta. Ahí. Y ahí. Toquecito de sal a la patata. Toquecillo de pimienta o de cualquier... Oye, ¿queréis ponerle en este momento un poquito de... que os gusta cilantro picado? Pues cilantro, perejil, perejil, lo que queráis. Y nos vamos a ir al horno, voy a poner la bandeja de horno aquí y vamos a mantener al fuego. Fijaros, tenemos ahí el cordero que se está haciendo y vamos a poner también encima del cordero, ponemos nuestra guarnición de patatas y ya lo tenemos todo en el horno. Simplemente vamos a esperar unos 25 minutos, que será el tiempo que estén las patatas en su punto, y el cordero ha terminado. Pero el cordero no termina aquí. Sí, lo sacaremos del horno y haremos una salsa de naranja espectacular y rapidísima. ¿Cuándo? Justo después de este último repaso. Para la guarnición, cortar a lo largo de las patatas un trocito en la base para que se queden bien estables. Atravesar a lo largo pegados a la misma base con un palo de brocheta. Cortar en finas rodajas no pudiendo llegar hasta el final, ya que el cuchillo se encontrará con el palo de brocheta. Retirar el palo e introducir lonchitas de queso entre las rodajas. Disponer en una fuente y pintar generosamente con el majao de hierbas que preparamos al principio. Salpimentar y llevar al horno durante 25 minutos. ¡Qué barbaridad! Garbanzos, alubias, lentejas, sopa, guisos, majaos, estofados, arroces, sofritos, cazuelas. Un auténtico homenaje al cuchareo de toda la vida. Es lo que vais a poder encontrar en las páginas de nuestro guiso. Aquí, en Cómetelo, un auténtico homenaje a esa receta de siempre, sin secretos, para todos los amantes de la cocina. Y hecha a fuego lento y con cariño. Lo vais a poder encontrar. Regalo perfecto para estas navidades en librerías, en centros comerciales, en la web y también en el teléfono que está apareciendo en pantalla. Y os lo enviamos directamente a vuestra casa. Así que, todos los amantes de la cuchara y de empujar el pan para rebañar los platos, tenéis vuestro libro aquí, nuestro guiso de Cómetelo. ¡Cómo huele a cordero en esta cocina! Y ya también a las patatitas, a ese queso. Bueno, 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 qué espectáculo. Os quiero enseñar, mira las patatas, qué pinta van teniendo. Pero todavía no las saco del horno. Voy a esperar. Porque el cordero, que le quedan cinco minutitos como mucho, voy a ir marchando, si os parece, la salsa. Aprovechar el jugo del vino dulce del caldo de carne que teníamos para hacer la salsita. Vamos a poner ahí, con mucho cuidado, porque me da mucho coraje que gote, me preparo una servilleta. Esto, por favor, en casa, si queréis que os ayude alguien. Y con mucho cuidado, volcáis, fijaros, pongo un colador, voy a ponerlo así y volcamos. Vamos, cordero, tranquilo, tú ahí no te muevas. Ahí lo tengo. Ese juguito que queda no me importa, lo pongo ahí. El caldito que lo tenemos, fijaros qué caldo, pero claro, esto para una salsa no está del todo espeso. ¿Qué haríamos? Tranquilidad, que no, panda al cúnico. Porque le voy a dar un poquito más de sabor acítrico y le voy a exprimir un poquito más de naranja encima. Cordero, tú no me vayas a quemar, que estás ahí. Vamos a exprimirle un poquito de naranja y además le vamos a poner un par de hojas de laurel a nuestra salsa ya al final. Mirad, así, a dos manos. Me vengo arriba, me vengo arriba. Bien, jugo de carne y sabor a naranja. Le doy temperatura. Arriba, arriba, al máximo. Y esto tiene que empezar a hervir. Nada más que hierva lo vamos a expesar de una forma muy divertida. Es un truco que quiero enseñaros, que a mí me gusta, me acabo de quemar, he tocado esto y no me avisáis. Pues es un truco que es muy válido para las casas y funciona muy bien. ¿Qué voy a hacer? Mientras empieza a hervir, le voy a ir quitando la cuerda, pero lo vuelvo a meter al horno. Lo tengo ahí a 195 y lo tengo unos minutitos finales para que se termine. Pues familia, aprovecho, recordamos los ingredientes que hemos utilizado para la receta de hoy. Y os presento nuestro cordero asado con patatas Hasselback terminado. Para nuestra receta hemos utilizado una pierna de cordero recental deshuesada. También cuatro patatas medianas, un vaso de vino, un vaso de caldo de carne, naranjas, queso en loncha, laurel, también nueces, ciruelas pasas, dientes de ajo, un poco de mostaza suave, pimentón dulce, orégano y un poquito de paté. ¡Uy! ¡Cómo huele esta salsa! Es una mezcla. Vamos a grabar, por favor. Vamos a grabar, venga. Venga, empecemos. Venga. Venga. ¡Uy! ¡Cómo huele esta salsa! Es un olorcito a la carne, al cordero, al vino dulce, así, un poquito la naranja, el laurel. Es espectacular. Pero claro, nos falla el espesor. Esto ahora mismo, como jugo nos valdría. Pero vamos a buscar que sea una salsa. Hay muchas formas de espesar. Tenemos maicena, le podemos poner perfectamente, podemos ponerle un poquito de harina en una sartén aparte y echamos el jugo del cordero. O, atención familias, por eso decía un truco, puré de patata en copos. Tal cual. Ahí lo tenemos. El puré de patata de toda la vida, ¿qué hacemos con los copos? Pues fijaros qué cosa más fácil. Con ese puré, que al final no es más que patata seca, añadimos una cucharita y vamos añadiendo poco a poco. Hacemos así. A ver, un par de cucharitas. Esto es truco de mi señor padre. Y con las varillas le doy un poco. Atención porque va cambiando la textura. Se va volviendo un poquito más espeso, más cremoso. ¿Os gusta la salsa así? Bien, sí. ¿A mí me gusta un poquito más pesa? Pues un poquito más de puré, tal cual. Vamos jugando con la cantidad de puré que le echamos. El puré no le va a dar apenas sabor. No lo vamos a notar. Mira, 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 mira qué salsa hemos hecho en un momento. ¡Madre mía! Aquí la tengo. Le bajo el fuego y esto sí que es una salsita para echar perfectamente por encima de nuestro cordero. Que yo os propongo el cordero. Mirad, solemos, esto es muy normal, ¿eh? Solemos coger el cordero, lo sacamos los rulos, lo troceamos y lo llevamos a la mesa. ¿Qué ocurre cuando lo troceamos? Que se empieza a enfriar. Yo soy más partidario. Llevar el rulito entero, lo ponéis en la mesa a gusto. Lo voy a colar siempre porque le hemos puesto el orelo o por si queda algún trocito. Mira, mira, mira. Pues como os comentaba, yo soy más partidario de coger y llevarlo tal cual a la mesa. Y en la mesa, oye, no hay costumbre de trinchar, por ejemplo, el pavo o en la carne y tal. Pues cortamos en la mesa y hacemos el show de la mesa, el business de la mesa. Vamos colando, vamos colando. Así, apretando bien. Siempre por si nos quedara, aunque he colado después el caldo, lo colé antes, pero siempre que añadimos un poco, mira, para que quede cremosito, cremosito, le voy apretando con la cucharita. Mira, mira, mira lo que va cayendo. Me quedo las hojas de laurel aquí. Apretamos bien. ¡Qué espectáculo de salsa, de verdad! Esta salsa ahora mismo, cualquier filetito, no solo de cordero, cualquier filete. ¿Cómo le va? Mira. Mira qué cremosidad de salsa. Mezclamos y aquí la tenemos, auténtica salsa del propio jugo del cordero al horno. Esto lo quitamos y me voy a traer de momento, vamos por partes. Lo primero, patatas Hasselback. Las he puesto abajo para que el cordero se vaya dorando ya en estos minutos finales. Mirad qué patatas, qué apoteosis de patatas. Mira qué pinta. Qué guarnición, qué cuidado que estas patatas, ya sabéis que yo suelo decirlo mucho, es capaz de superar al cordero, ¿eh? Qué pinta. Pues venga, vamos a servirlas en un platito aparte. A ver, mira, aquí tengo este platito. Amador, me iba para allá y tengo el platito aquí. He hecho un quiebro ahí. Venga, vámonos. Pinzas, con mucho cuidado. Levantamos. Patatas, mira, mira qué espectáculo de patatas. Patatas Hasselback. Patatas, mira el quesito por aquí. Hasselback. Ay, Dios mío, cómo está esto. Y patatita también, churrascaíta perfecta, que ponemos ahí. La llevamos al emplatado. Vamos a ponerle aquí. A mí este plato me sobra ahora mismo. Y pongo las patatas ahí. Eso es. Y como os decía, yo soy más partidario de llevar el cordero sin cortarlo, pero en casa el que queráis lo puede cortar, porque esto que voy a sacar del horno es un auténtico espectáculo. ¿Qué? ¿No es para chillarle a este cordero? ¡Cordero! Bueno, si te empiezas a quemar como yo, igual si le chillas, pero de verdad. Amados, haz de prisa, vamos para acá. Vámonos. Rulito. Y vamos a coger y presentamos nuestro rulito. ¡Qué espectáculo! Cómo huele a churrascaíto, jugoso por dentro. Vamos a coger con mucho cuidado un rulo. Lo pongo aquí. Otro rulo. Con mucho cuidadito. Fijaros, ya le hemos quitado la cuerda. Las patatitas estas que están asadas las ponemos aquí. Y una, dos, tres, cuatro. Y aquí viene lo bueno y es... ¡Ups! Lo voy a poner bien, que no se caiga. Aquí viene lo bueno, familia, y es totalmente opcional. Mi recomendación. Aunque después le echemos salsa en la mesa. Un poquito por encima a las patatitas. Y un poquito por encima al cordero. Un poquito solo, ¿eh? Ahí. Y esto lo llevo para el que quiera más salsita que se sirva. Aquí salen cuatro buenas raciones, ¿eh? Cada rulo partido por la mitad es apañado. Le termino con un chorrito de virgen extra para darle ese brillito que nos gusta a la carne. Que caiga, que caiga, poquito a poco. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Que no va a caer. Ahora. Así. Ahí lo tenemos. Y lo terminamos con su verde, que no cumple otra función que la visual, el contraste de colores. Lo ponemos, por ejemplo, aquí. Y fijaros, lo voy a poner pegadito para que lo veáis. Las patatas Hasselback, rulo de cordero relleno, con esa ciruela, con esas nueces, y ese poquito de paté que en casa, si queréis, incluso foie, podemos ponerle sin problema. Nos vemos el próximo día. Recordad estas recetas en el blog de Cometelo. Las tenéis a vuestra disposición. Tanto las recetas como los programas repetidos. Nos vemos el próximo día. Ahora sí, que seáis muy felices. Cuanto más mejor.